¡Ah! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uno! ¡Uno! ¡Otra! ¡Ah! ¡Dalea la huella! ¡Bien! ¡Eso! ¡Otra! ¡Eso! ¡Uno! ¡Eso! ¡Uno! ¡Suscríbete! 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 ¡Un paso para atrás! ¡Miráme! ¡Miráme! ¡Es la única que tenemos para patear acá! ¡Guanta, guanta! ¡Es la única que está! ¡Ban isla! ¡Ban isla! ¡Ban isla! ¡Ban isla! ¡Ban isla! ¡Ban isla! ¡Nos vemos! ¡Dios! ¡Ban isla! ¡Gracias!